Todas mis tardes junto a ti son como un espectáculo de medio tiempo. Rompiste mi línea defensiva e interceptaste mi corazón. Tú fuiste mi primero y diez. Yo contigo siempre me la jugaré en cuarta. Rob Gronkowski y Susana González En La NFL está en Televisa Y Televisa está en la NFL 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 Y Televisa está en la NFL